Música Antes no servía de nada cero mantequita. En las largas horas de invierno de mi niñez, sin televisión ni radio, nos reuníamos con los vecinos a conversar, a jugar a los naipes, a comer girasoles, a rezar. A veces alguien tocaba un acordeón, entonces cantábamos, bailábamos, todo en alemán. Compartíamos la vida diaria sin miedos, con sus alegrías y tristezas, los nacimientos, las enfermedades, los fallecimientos. Todo se vivía en comunidad, sin envidia, sin maldad, sin aparentar tener más que el otro. El que tenía daba con el corazón y el que no tenía aceptaba con el corazón. Siempre con palabras de gratitud, con una sonrisa. No había grandes dramas ni grandes lujos, revela Alfonso. Todos se ayudaban unos a otros. Me acuerdo que cuando mamá estuvo en cama durante un mes, después de que naciera uno de mis hermanos menores, todos los vecinos colaboraron con papá para que no nos faltara nada para comer y nunca dejáramos de tener ropa limpia. Los abuelos también estaban siempre. No había tantas demostraciones de cariño como hoy en día, es cierto, pero el afecto estaba. Nunca nos sentimos solos ni desamparados, porque siempre había una mano amiga y la casa de una familia generosa a la que recurrir. Nosotros éramos muy humildes, pero en la mesa familiar nunca nos faltó el pan para comer ni tampoco ropa para vestirnos. Se vivía de otra manera. La gente era más simple, las personas se respetaban y había un respeto único hacia los padres. Nosotros los tratábamos de usted y si papá nos miraba con cara seria, ya temblábamos porque sabíamos que estábamos en falta y las travesuras se pagaban con una buena paliza. Y todos salimos hombres de bien, afirma con orgullo. Nadie se quejaba. El relato continúa. Alfonso cuenta que empezó a trabajar a los 11 años en el campo, ayudando a levantar una cosecha en los años en que toda la actividad se desarrollaba con caballos. Después seguí trabajando hasta que me jubilé. Estuve muchos años en el campo, hasta que mi patrón vendió su chacra. Después trabajé de ayudante de albañil, de carpintero, hice pozos ciegos y muchas cosas más que ni me acuerdo. Cuando escaseaba el trabajo había que hacer lo que viniera y saber hacer de todo, porque si no está frito. Antes no servía de nada ser un mantequita. Quedó viudo hace 8 años, tiene 6 hijos casados, 2 mujeres y 4 varones, 16 nietos y 4 bisnietos, 83 años cumplidos y una dignidad admirable. Autor Julio César Melchor Autor Julio César Melchor Gracias por ver el video.